Bueno mis amigos, hoy nos encontramos con Claudia La Gitana, artista de nuestra parrilla aquí en Mujeres de Caña Dulce. Gracias Freddy por la invitación aquí a compartir este espacio, a comunicarme con toda la gente. Estamos a tiempo de invitarlos que vengan aquí al teatro al aire libre, los cristales. Estamos Mujeres de Caña Dulce, entregando todo lo dulce de nuestro corazón. Bueno Claudia, cuéntanos un poquito tus lanzamientos o algo así por el estilo, para que la gente pueda disfrutar, toda la gente que nos mira, nos escucha a través de nuestras redes sociales en estos momentos. Bueno todos saben que me encanta la salsa, que ha sido mi género primario, pero que igualmente estoy representando un género hermosísimo como lo es el bolero. La misión mía es que las nuevas generaciones conozcan de este género tan maravilloso. Por favor sigan a Claudia La Gitana en redes sociales, vengo con material nuevo, fresco, espectacular, pensando en ustedes. Bueno toda esa música va a estar sonando a través de nuestras redes sociales y obviamente a través de nuestra emisora online en Radio Escon, que ese es el apoyo que brindamos nosotros a los artistas a través de la parrilla de programación. Bueno una de las cosas como te digo, el 80, no diría el 90% de las mujeres que se presentan hoy aquí al aire libre, los cristales, es de la parrilla. Sí señor, qué fortuna para nosotros pertenecer a esa parrilla y como siempre reiterando el agradecimiento a ustedes, porque son los que hacen posible que nuestra música se pueda difundir, que llegue a más gente. Gracias a Radio Escon siempre por el apoyo que nos brinda a los artistas independientes. Bueno Claudia, muchas gracias, estamos atentos también ahí por nuestras redes sociales y obviamente a toda la gente que nos escucha a través de nuestra señal abierta en internet. Chao. Gracias, chao.